La noticia 60 La noticia 60 Hola, buenas tardes. Aquí estamos otro viernes. Nos encontramos en este espacio universitario en el que el día de hoy nos encontramos con Jesús Esparza Rivas. Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Me encuentro muy bien. Espero que tú también te encuentres muy bien. Pues bueno, como Jesús ya lo comentó, mi nombre es Ana Carrión y pues yo soy estudiante de la Licenciatura de Finanzas. El día de hoy vamos a hablar un tema que yo siento que ha sido muy sonado toda esta semana. No sé, ¿tú qué piensas, Jesús? Que es el tema acerca del regreso a clases pues aquí en México, ¿no? Pues es un tema bastante interesante, ¿sabes? No solamente en México, sino en todo el mundo. Los padres de familia y sobre todo los alumnos no saben qué va a pasar con sus clases, están batallando. En España recientemente se pretende que los niños vuelvan a clases y los padres al parecer no están del todo de acuerdo. Y pues aquí en México pues se toma esta estrategia que es interesante y de cierta forma es algo pues novedosa, ¿no? O sea, utilizar un método donde la educación se da a través de la televisión pues permite sin duda alguna que los alumnos puedan recibir los conocimientos que deberían de haber tenido en la escuela sin el riesgo de acudir al salón de clases donde pues es un riesgo bastante grande para la salud, no solo de ellos, de los alumnos, sino pues también de sus padres. Y pues es una alternativa que ha sido no solo vista en México, sino que a nivel mundial se le ha puesto atención a México por el hecho de esta estrategia. La verdad es interesante y pues claro que trae algunos problemas, pero pues también tiene muchos beneficios. ¡Guau! Este, ¿sabes qué? También una cosa que yo siento que México ha tenido como que la oportunidad de, pues, o sea, como que ya del semestre pasado, ¿no? Y que nosotros ya no tenemos clases a partir de Semana Santa y pues siento que México ha hecho las cosas bien. Hablando específicamente de la UACJ, o sea, la UACJ se me hace que ha, pues, encontrado una manera de tener sus clases muy padre. Porque no sé si viste que el lunes hubo muchas quejas de que se caía el internet, de que no sirvió la aplicación de Zoom y, pues, muchas cosas así. Y si te quedas pensando, pues, la mayoría de las escuelas están usando Zoom. Entonces, como que, pues, los empresarios usan Zoom, las escuelas también y como que eso fue lo que hizo que causara como que se cayera la aplicación, ¿no? Y en la UACJ, pues, nunca, bueno, no ha pasado eso este semestre, creo. Y es que pareciera que la UACJ va a la vanguardia en cuanto a educación en línea se refiere. Ya que, pues, el semestre de la UACJ ya tiene casi un mes de iniciado. Mientras que en otras universidades grandes de este país apenas están por iniciar sus cursos. Ya que se han tenido que adaptar a este método de enseñanza. Y, pues, por ejemplo, es el caso de la UNAM. La UNAM está teniendo ese problema que apenas va a iniciar clases cuando la UACJ ya ha tenido tiempo iniciando sus clases virtuales. Y es que esto es gracias a las alianzas que hacen las universidades. Pues, en el caso de la UACJ es bastante visto el hecho de que tiene una alianza con Microsoft. Que Microsoft les da totalmente gratis el acceso a varias universidades a sus servicios de, digamos, a una red de servicios que maneja Microsoft. Que va desde, pues, los programas de computación hasta programas de gestión de equipos como es Microsoft Teams. Que es la plataforma que utiliza la UACJ. Y, pues, que no solamente permite hacer videollamadas y no estar dependiendo de Zoom. Que, como comentas, pues, tuvo problemas este lunes. Sino que, además, tiene otras herramientas que ayudan a gestionar mejor a los profesores sus clases. Oye, Jesús, yo la verdad que no soy muy experta en Zoom. Pero yo recuerdo que las primeras semanas que iniciaron la clase de la UACJ, yo estaba hablando con una doctora que imparte clases de economía. Y ella nos está comentando que todos los docentes de la UACJ tuvieron un curso. Entonces, en ese curso les enseñaron a cómo poner un pizarrón, cómo escribir, pues, en la compu, enseñar videos. Porque eso yo creo que es una de las problemáticas más grandes que han tenido los docentes. Que es que muchos de ellos no saben utilizar las redes sociales, ni saben usar la computadora. Y tampoco saben utilizar, por ejemplo, una aplicación de Teams. Así es. Es una gran estrategia que dio la UACJ aprovechar el verano para enseñarle a su planta docente la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Y es que, pues, la UACJ tiene todo un equipo detrás de lo que son los sistemas de cómputo que permite tener una plantilla lo suficientemente grande como para poder dar clases de estas plataformas a sus profesores. Y, pues, esto es una... La verdad es que es un caso que se está dando en las universidades. Pero ya cuando nos volteamos a ver a otros niveles de educación, como el bachillerato, la secundaria y la primaria, pues, ahí es cuando empiezan los problemas. Y es que, generalmente, la gente que accede a la educación superior, o más bien, la gente que menos accede a la educación superior, es la gente de los rangos de ingreso más bajos. Se podría decir la gente que tiene menos dinero. Entonces, la gente que accede a la universidad es de los rangos más medios de ingreso, inclusive altos. Entonces, eso permite que puedan contar con un equipo de cómputo en casa y seguramente también conexión a internet, lo cual permite que este tipo de clases virtuales a través de internet se puedan llevar a cabo. La situación no es la misma en la educación media superior, secundaria y primaria. Ya que ahí podemos ver que conforme más vamos disminuyendo el nivel educativo, podemos ver que la proporción de gente de los rangos de ingresos más bajos va incrementando. Es decir, cada vez hay más gente con menos ingresos en los niveles más básicos. Es decir, en el nivel primaria hay mucha gente de los rangos salariales bajos estudiando la primaria o de familias de ingresos bajos. En la educación secundaria igual hay mucha gente de rangos salariales bajos estudiando la secundaria. Y es sobre todo en el bachillerato que ya empezamos a ver cómo ya hay menos gente de rangos salariales bajos estudiando el bachillerato. No obstante, los rangos medios y altos se mantienen. Y ya es cuando llegamos al rango de educación superior cuando ya vemos que ya la gente de menos ingresos se sale del sistema educativo. Y pues sí, como te comento, pues esto impide que en la primaria y en la secundaria, sobre todo, se puedan llevar a cabo las clases a través de la modalidad virtual, ya que muchos de ellos no cuentan con el equipo de cómputo, con el equipo de internet. Inclusive muchos de los padres de familia no tienen la capacitación suficiente como para poder conocer las funcionalidades de una computadora, de los programas de cómputo necesarios para poder llevar a cabo las clases virtuales. Entonces, desgraciadamente, pues es un beneficio que actualmente solo podemos usar quienes estamos o quienes están actualmente en la educación superior. Qué fuerte, pero qué cierto. ¿Y sabes qué se me hizo muy padre que hicieron parte de esta iniciativa? Es que cuando yo lo vi, pues dije, ah, no, qué cool. Porque yo me preguntaba, ¿cómo le van a hacer para poner todas las clases de los niños de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato? De que, pues en la tele. Y ya se me hizo muy padre que como que intercalaran los canales. Entonces, por ejemplo, de que, no sé, Televisa, estaba de que, no sé, para preescolar y tenía X horario. Y luego ya está de que, no, pues que TV Azteca va a estar para, no sé, primero, segundo, tercero, cuarto, en este horario. Y el resto de la primaria para este horario. Y así se iban por cada una de los años, ¿no? Y se me hizo muy padre que hicieran eso. La verdad, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y sabes que yo siento que nosotros ahorita como que no ponemos como, o sea, no nos ponemos mucho como que en los zapatos de las personas que están planeando esto. Porque yo en Facebook he visto, bueno, en redes sociales, en sociales en general, he visto como muchas quejas acerca de los papás, que se quejan muchísimo así como de que, pues ahora ellos tienen que educar a sus hijos, que quién, que porque le están pagando a los maestros. Y pues, no sé, ¿tú qué piensas de eso, Jesús? Pues es que, en general, siento que muchos padres de familia han olvidado que la educación no es únicamente la que se brinda en las aulas de clase, no es únicamente lo que los profesores les enseñan a sus hijos, sino que tiene que ser complementada con lo que se aprende, con lo que pueden enseñar los padres en casa, ayudarles. Entonces, el problema, pues es que muchas veces los padres de familia, pues no cuentan con los, con la educación que están actualmente cursando sus hijos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Muchos de los padres de familia que tienen hijos, digamos, en preparatoria o secundaria, solamente llegaron a cursar hasta la primaria. Entonces, ese es un problema de que muchos de los padres, pues no tienen el conocimiento suficiente como para poder enseñarle a sus hijos. Y pues, sí tienen algo de razón, pero pues igual tienen que entender que la educación, a pesar de este momento y siempre, debe ser complementada en casa. Y que pues en este momento es la mejor opción que puede brindar el sistema educativo de México, que es brindar la educación desde casa. Ah, es que eso me recuerda mucho a la mamá de una de mis amigas que tiene, es directora en una primaria que está casi por ciudad universitaria. Entonces, pues yo el otro día fui a su casa y ella estaba grabando el video de Bienvenida, ¿no? Entonces, aquí atrás es que ponía Bienvenido, ciclo escolar 2020-2021. Y pues ella le echó muchísimas ganas y ya tenía como media hora grabando y ya pues yo le ayudé para que grabara y así, ¿no? Pero lo que me estaba comentando la señora era que lo que iban a hacer en su escuela era que, o sea, los alumnos iban a ver como que todas sus clases en la tele y ellos solamente, las maestras o los docentes que están ahí, pues solamente los iban a apoyar como que para aclarar dudas, para ayudar a los alumnos, pero que los maestros no podían encargar tareas. Entonces, eso de las tareas se me hizo como muy parecido a un sistema, ay, no sé si tú te acuerdas qué sistema es eso, pero está de un país europeo, creo que, ay, no me acuerdo. Esos son los países nórdicos, es donde... Que no encargan tareas, ¿no? Están este tipo de sistemas educativos donde al estudiante no necesariamente se le obliga a realizar tareas y, pues, que más que todo busca formas más pedagógicas para que el alumno aprenda. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita vamos a seguir platicando de estos. Mientras vamos a ir a corte, no dejen de sintonizarnos. Gracias. Y, pues, mientras vamos a seguir hablando por Facebook porque, pues, en Facebook no hay corte. Y fíjate que ese sistema siempre se me hizo muy padre. Bueno, o sea, yo no sabía que existía, pero desde que supe que existió, se me hacía muy padre que, por ejemplo, no haya exámenes. O sea, creo que hasta que ya estás en... prepa, universidad, algo así, que es cuando empezaban con los exámenes, pero en general así en kinder primaria, pues, no, no habían exámenes. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en kinder, pues, ya tenía de que mis exámenes de lectura o así. Entonces, sí está muy difícil. Bueno, no difícil, pero sí está muy diferente a otros sistemas educativos. Y, ¿sabes qué? Pues, o sea, se me hace padre también que no tengan tarea porque en este tiempo que es pandemia, las personas como que nos estresamos mucho, estamos ansiosas, como que no tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Y eso se ve como que en el desempeño en la escuela. Por ejemplo, no sé si tú sigas en el grupo que está de ICSA, que es como no oficial. Y en ese grupo como que muchas personas ponen que, pues, no le están echando como que todas las ganas, que, pues, como que no tienen tanto motivo, que se desaniman mucho de tener las clases virtuales, ¿no? Entonces, pues, también como que para tener tarea y todo eso. Y luego niños de primaria, pues, sí está difícil. Sí, no, sí está complicado. Pero, pues, también yo creo que por la otra parte debe haber muchos estudiantes hablando específicamente a nivel universitario que estoy seguro que disfrutan de que sus clases sean virtuales porque, pues, muchos sí disfrutan de que haya gente, pero, pues, hay muchos que también disfrutan de las clases virtuales. Pues, bueno, entonces nosotros regresamos. Estamos en Solo Negocios Radio. El tema de hoy, que es un tema muy interesante, es acerca del regreso a clase virtual. Entonces, en este tiempo que estuvimos en corte, nosotros seguimos hablando por Facebook Live y estuvimos hablando acerca del sistema de educación nórdico en el cual, pues, no hay exámenes, no hay tareas y que ahorita es como muy semejante al tipo de educación que está dando México por medio de la televisión. Y también estábamos hablando acerca del estado anímico de muchos de los estudiantes de las universidades. Yo comentaba que, pues, había notado que en muchos lugares y en redes sociales muchos alumnos habían comentado que, pues, no se sentían como que muy felices de sus clases, pero, pues, eso se estaba comentando que también por el otro lado hay otros alumnos que, pues, sí se sienten conforme con las clases en línea. Y eso me recuerda mucho a una de las conferencias que dio el doctor López-Gatell. ¿Te acuerdas que salía que...? Pero yo siento que salió un porcentaje muy alto porque era como que el 80% de los alumnos están conformes con sus clases en línea. Algo así. No estoy segura de que dijeran 80%, pero sí era un número bastante alto. Pero dije, bueno, está bien. Sí, pues, es que tal vez están conformes, pero, pues, ahí faltaría ver qué prefieren, ¿no? O sea, estar conforme con algo y preferir otra cosa, pues, es diferente. Estoy seguro que la mayoría tal vez estaría más tentada a irse por preferir las clases presenciales. Pero, pues, hablando de las clases virtuales, pues, siento que todavía falta mucho por avanzar. El sistema educativo de las universidades todavía no entiende que las clases virtuales no necesariamente requieren de la participación en vivo de un docente, o sea, de forma permanente. Porque yo he tenido la oportunidad de utilizar otras plataformas de clases en línea y la verdad es que se me hacen muchísimo más pedagógicas ya que el docente no está en vivo, sino que pregraba sus clases y luego las sube a la plataforma que están utilizando. Pero no solamente es que sea un video grabado simple, sino que le pone animaciones al video, lo hace bastante interactivo, pone ejemplos en el video. El punto es que es una forma que hace que el estudiante se sienta más envuelto en la clase y no solamente estar escuchando a un profesor que está hablando. Y, pues, que sin duda alguna es una gran brecha de oportunidad que se tiene en cuanto a las clases en línea aquí en México. Y, pues, esperemos que se puedan implementar, ya que, pues, las herramientas de las cuales se disponen actualmente las herramientas tecnológicas son bastante avanzadas como para poder inclusive crear, digamos, herramientas de evaluación automática que ni siquiera requieran que el profesor revise manualmente los trabajos que realizan sus alumnos, sino que es simplemente una computadora que está ahí revisando automáticamente los valores que introdujo el alumno. Nuevamente hablando del nivel educativo superior. ¿Sabes qué? Eso que mencionas acerca de tu clase R me recuerda mucho también, por ejemplo, a las clases de competencias en línea de la UACJ, que, pues, también el maestro solamente subía los trabajos y en realidad no había como un horario estipulado para las clases y eso a su vez hizo que recordara como el diplomado de CONDUCEF de educación financiera que, o sea, está completísimo, está muy lleno, tiene muy buena información y, pues, tú vas haciendo tu examen por unidad y es lo mismo que tú comentas, que tú, o sea, que contestas los exámenes, todo muy bien y la misma computadora, pues, te dice cuál es tu calificación y todo y ya al final, pues, te dan tu certificado de diplomado, ¿no? Que es lo mismo que, pues, siento que están haciendo muchas universidades. Por ejemplo, este, no sé si tú has escuchado acerca de una página que se llama Udemy, que es como una página donde están muchas universidades que ofrecen muchos cursos y todos los cursos son así, de que, pues, son en línea, este, nada más tienen como que un tiempo en específico como que para entregar tareas o exámenes o así, pero, o para leer cosas y, este, pero que es así, o sea, que no tienen un maestro estipulado ni nada como que en físico, así como que, ay, si ya son las ocho de la noche, nos toca conectarnos a Zoom o así, pues, no. Y la verdad es que está muy padre y yo siento que eso ayuda mucho para las personas que se distraen mucho. O sea, porque también en el grupo este de la universidad, muchas personas comentan que se quedan dormidos durante las clases. Y, pues, ciertamente tienes como la parte de que, la herramienta de que puedes grabar la clase, ¿no? Pero, pues, no es lo mismo que tú estés en clase y que lo leas y digas de que, ah, ok, qué padre está esta información y luego digas, ay, me quiero tomar un break y, pues, te vayas por un vaso de agua o que, deja tú que usen el método Pomodoro, ¿no? Si es Pomodoro, ¿no? O ya me lo estoy inventando. Sí, el método Pomodoro, así es. Ajá, y que usen el método Pomodoro y luego ya, pues, que regresen 25 minutos estudiando, se van, no sé, de que, para platicar un ratito, ver una serie, no sé, algo, lo que sea, y regresar. Que es algo que no puedes hacer en clase normal con un maestro en fijo, o sea, de que fijo, sí, fijo, 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 pues sí, fijo. Sí, sí, este, pues sí, estas plataformas, la que tú mencionas, la de Udemy, pues, se une a otras plataformas de igual similitud, como EDX o Crucera. Entonces, la verdad es que yo invitaría a los profesores de universidad y, pues, a sus directivos a que volteen a ver estas plataformas, que las analicen, que las estudien y que las prueban y de esta forma puedan ver las ventajas que tienen estas plataformas para sus alumnos, que son más interactivas, que permiten al alumno avanzar, digamos, de cierto modo, a su ritmo y, pues, repasar los temas de una forma más dinámica. Inclusive, se abren foros donde los alumnos plantean sus dudas y la responde el profesor, o si no la responde el profesor, la responde otro alumno. Y, pues, eso te ayuda a ti a crecer porque si el profesor, por una u otra razón, no le pudiste entender, pues, puede que otro alumno te pueda dar una mejor explicación en alguno de estos foros. Y, pues, también yo creo que esta oportunidad que tienen algunas de las... Hay una oportunidad que tienen algunas de las universidades que no son del todo grandes de, pues, aprovechar esto de la educación a distancia, ya que si se pusieran, digamos, un poco más buzos, se darían cuenta que es una oportunidad para que los alumnos puedan disfrutar de clases de profesores de otras universidades que seguramente son muy expertos en el tema. Digamos, ¿no? O sea, que un estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez esté tomando dentro de sus clases normales una clase de educación ambiental de un profesor que es de Brasil o un educador que esté estudiando la carrera de educación en la UACJ esté tomando clases con un profesor de educación de Noruega y que les enseñe el sistema educativo que tienen en aquel país. Entonces, son oportunidades que hay que ver ahí y que nuevamente yo invitaría a los profesores de universidad y sus directivos a que las volteen a ver ya que son muy interesantes y yo creo que escarbando poquito podemos encontrar soluciones para que los alumnos aprendan mejor y aprovechen de mayor manera no solamente la educación a distancia ahorita en la pandemia sino la educación en la época post-pandemia ya que este hecho de poder tomar clases en línea y disfrutar de profesores de otras partes del mundo pues puede permanecer en 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 la época post-pandemia inclusive este tipo de otras prácticas o dinámicas como las páginas de Udemy Coursera o IDX seguirlas aprovechando para siempre. Ok pues mientras que investigan qué páginas son esas vamos a irnos a corte y regresamos no dejen de sintonizarnos e igual vamos a seguir hablando por Facebook Live este no sé si tú alguna vez has tomado este un curso en alguna de estas aplicaciones ah pues sí sí has tomado fíjate este de hecho durante este mes de agosto estuve tomando un curso y les invito a que también lo hagan en la plataforma de IDX esta plataforma en esta plataforma hay bastantes universidades del mundo ustedes pueden encontrar que van a van a ver cursos de universidades como Harvard el MIT la Universidad de Barcelona este y muchas otras universidades prestigiosas del mundo con profesores de bastante calibre yo personalmente tuve la oportunidad de tomar clases con un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Rafael Ibasari es este un profesor de bioestadística de la Escuela de Salud Pública Chang de de Harvard y pues es distinto la verdad porque al menos veía que tenía bastante experiencia hablando de lo que él hacía yo mi curso era sobre un programa de que se utiliza bastante en el análisis de datos que se llama RStudio entonces en México y pues en Juárez todavía hay pocas personas que que dominan bastante bien este tipo de programas entonces pues el hecho de poder tener clases con un profesor de otro país que en aquel país tal vez sea mayor en nivel de avance en cuanto al estudio de estas herramientas informáticas pues permite que las personas y los alumnos pues tengan un mayor grado de conocimiento oye Jesús y por ejemplo tú me acuerdo que me habías contado que habías pagado por por esa por ese curso pero ahí mismo hay cursos que son gratuitos ¿no? sí así es es que los cursos son gratuitos o sea tú puedes entrar a estas plataformas y muchos de los cursos la mayoría van a ser gratuitos tú vas a aprender de las mejores universidades y de los mejores profesores y no vas a pagar nada puedes hay una opción para que pagues si tú quieres obtener un certificado que avale que tú cursaste ese curso para que tú lo puedas agregar a tu currículum y que esperemos y te sirva para aprovechar oportunidades laborales pues bueno regresamos al aire nos encontramos en solo negocios radio y pues estamos hablando acerca del tema del regreso a clases en México de manera virtual ahorita en el tiempo en el que estuvimos en corte estuvimos hablando por Facebook Live acerca de muchas plataformas las cuales nos permiten pues entrar a cursos y abrir plumados que nos ayudan pues a crecer de manera profesional ¿no? este ¿qué más estábamos platicando Jesús? ah sí bueno pues te comentaba este tipo de plataformas IDX cursera pues brindan oportunidad a las personas de cursar cursos de las mejores universidades de los mejores profesores y pues imagínate tener tú que cursaste una certificación en un tema que tú gustes en un tema de economía en un tema de sociología en un tema de informática bueno en varios temas que se manejan en esas plataformas por la universidad de Harvard o por el MIT o por la universidad de California y pues sin duda alguna cuando tú vayas a buscar empleo y tu reclutador esté viendo los currículums y vea que de entre todos los posibles candidatos a ocupar la vacante tú eres el único que tiene cursos o actividades extras y más que nada que estos cursos y actividades son de universidades como Harvard sin duda vas a destacar en el proceso de selección y te puede permitir aprovechar mejores oportunidades laborales y pues en general si este tipo de sistemas se aprovecharan de forma generalizada ayudaría a que los ciudadanos los habitantes de México pues estén mejor capacitados para realizar sus trabajos y pues de esta forma cuando están mejor capacitados regularmente son más productivos hacen su trabajo de una forma mejor o de una forma más rápida lo cual permite pues que el crecimiento de la economía de México pues sea mayor entonces pues esto es una estrategia que sin duda no debería ser ignorada por las autoridades educativas y que debería ser implementada en el país aunque pues también por el otro lado pues también traería problemas sobre todo yo creo que en cuanto a la parte de los profesores ya que pues muchos de los profesores de varias universidades o de varios programas educativos de México pues podrían llegar a inconformarse de que los alumnos estén tomando clases con profesores de universidades fuera de México como es el caso de la bueno no es un caso totalmente igual pero pues con la educación a distancia que se está implementando actualmente por el gobierno de México a través de la televisión hubo problemas con algunos profesores sobre todo profesores que daban clases en las zonas más pobres de México en el sur de México en Oaxaca ya que argumentaban que que esa solución de dar clases por la televisión no era lo mejor ya que únicamente privilegiaba pues intereses de algunas de las televisoras de este país entonces pues si en el caso de la educación a través de la televisión hubo ciertas inconformidades entre el sector docente pues es bastante probable que también un cambio radical en los en el sistema educativo profesional pues también pueda traer otros problemas con los docentes profesionales en México Oye ¿sabes que yo no me había puesto a pensar en eso de que pues la televisión básicamente pues ya no existía antes de esta pandemia bueno obviamente existía pero ya eran muy pocas las personas que en realidad veían la tele tu papá yo creo y tú pero este pues sí o sea yo siento que la mayoría de las personas nada más usaban la tele para conectarse de que a Netflix a Apple TV a Amazon Prime o cosas así ¿no? porque pues yo en realidad no conozco a nadie más que vea como seguido la tele ¿tú sí? Sí, no este yo creo que depende o sea sin duda ha habido una tendencia en años recientes a que cada vez menos gente esté haciendo uso de la programación en televisión o sea la televisión abierta o el cable ¿no? cada vez hay menos gente viendo entretenimiento a través de estos sistemas y únicamente utiliza las herramientas de la televisión inteligente es decir la conexión a internet para poder ver Netflix pero yo creo que todavía es una herramienta de entretenimiento bastante usada sobre todo por las personas de rangos de ingresos más bajos ya que pues el uso de Netflix conlleva el tener que tener una televisión o un equipo un equipo de cómputo o un teléfono inteligente tener conexión a internet este y pues eso eso conlleva un gasto más fuerte además tienes que tener suscripciones cuando en la televisión pues únicamente tienes que tener la televisión y una antena que la antena pues puede ser inclusive hasta un ganchito o un cablecito un pedacito de metal que tú quieras entonces yo creo que todavía hay mucha gente que está utilizando la televisión pero sobre todo en la gente que menos tiene porque no puede acceder a una conexión a internet a una computadora o sobre todo a una suscripción a algún servicio de entretenimiento en línea como se dice sabes que pues yo dije no pues a lo mejor hay otro tipo de este ay se me va a descargar la compu este pues algún otro tipo de de manera para que se que las personas pudieran de que ver la tele digo la tele ver o escuchar de que pues las clases pero en realidad no porque imagínate que por la radio te pusieran clase de matemáticas o sea eso sería tremendamente difícil o sea está imposible si no sabemos muchos que teniendo la pantalla y la el pizarrón cuando había clases normales que batallábamos para las clases de matemáticas pues imagínate imagínate los que imagínate los que por ejemplo las clases de o sea como bueno no sé si todavía les pongan pero como que en mi primaria bueno cuando estaba en kinder nos ponían clases así como que de trazos para aprender a escribir imagínate como que por la radio a ver haz una curvita para arriba y luego una curvita para abajo y luego sube y luego baja y pues quien sabe que es triste yo creo que yo creo que tal vez la radio pudiera ser una forma para utilizar algunas materias que no necesariamente requieren la la visualización del contenido pongo el ejemplo de tal vez las materias de historia las materias de historia fácilmente yo creo que podrías estar escuchando los relatos de los acontecimientos históricos más importantes de México a través de la radio inclusive los podrías poner para dormir estar escuchando hablar amablemente cómo es que sucedían los acontecimientos históricos mientras vas a conciliando el sueño es algo que yo personalmente hago pero no con la radio sino con podcast que pues vas escuchando pones un podcast de interés no sé de los acontecimientos económicos más recientes o si quieres saber de la historia de la segunda guerra mundial de la revolución mexicana lo pones en tu celular y pues vas escuchando la historia vas aprendiendo y mientras te vas durmiendo entonces pues claro o sea pues es la radio nuevamente podría ser de utilidad pero para materias que no requieren necesariamente que visualices el contenido sino que puedan ser contadas ya que pues yo personalmente he tenido la oportunidad de escuchar programas de radio donde te van contando la historia y le meten efectos sonoros que no que Pancho Villa llegó a Chihuahua y pum sale una el sonido de una bomba o el sonido de los caballos y así hacen varias voces y eso a mí me llena así de emoción me meto en la historia cuando están hablando en la radio y pues yo creo que sí para este tipo de contenidos de clases de historia tal vez la radio pues sí podría ser utilizada ¿sabes qué? se me hace que tienes razón porque cuando bueno o sea yo toda la vida una de las materias que ha sido mi debilidad ha sido historia pero me acuerdo que yo cuando estaba en prepa tenía una maestra que se llama Ivette Celis ¿quién sabe dónde está? bueno no te creas si sé dónde está pero muy buena maestra la verdad y ese semestre que tuve clases de historia con ella o sea me fue wow pero porque la maestra nos lo contó como chisme o sea era así de que no pues es que Ana y que no sé qué y luego pasó esto y fue la revolución y todo fue como de que vamos a juntarnos a bla 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 bien entretenido de verdad bien entretenido y ella no no nos ponía de que pantallas de powerpoint ni nos ponía videos ni nada o sea de que toda la clase era de que ella nos iba platicando y así o sea a veces nos ponía así como que alguna ayuda visual de que no sé una línea del tiempo para que nos ubicáramos así pero pero no si era muy interesante como nos hacía la clase muy muy padre la verdad y si en la radio estaría fabuloso imagínate ahí y se queda cuatro horas escuchando sí imagínate imagínate que en el trayecto bueno nosotros que trabajamos en el trayecto de trabajo escuchando una clase de historia pero así con efectos especiales la verdad que sería asombroso y pues aquí una indirecta para esta estación de radio que pueden aprovechar y pues ayudar a que más alumnos de todos los niveles educativos pues puedan aprovechar este pues de la radio como una herramienta educativa para aprender más sobre historia y seguramente sobre otras otras clases más oye ya te vi solicito ahí leyendo un librito y luego yo haciendo los efectos secundarios y así oye pero volviendo un poquito al tema del regreso a clases yo siento que alguien bueno las personas que más lo están sufriendo en este regreso a clases no son los alumnos yo siento que los maestros son los que más están batallando y no solamente porque tienen que aprender a moverse de que en una aplicación que desconocen o porque tienen que aprender a usar de que sus tabletas o compus o así este sino por otro motivo pero ese motivo se los vamos a contar cuando regresemos de el corte entonces no dejen de sintonizarnos estamos en solo negocios radio y pues como saben vamos a seguir platicando por facebook entonces maybe si podemos seguir platicando acerca de eso este yo siento que es muy 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 pesado para los maestros porque mira ponte a pensar cuando los maestros nos encargaban no sé que haz un video de tres minutos platicando acerca de x cosa y o sea ese video de tres minutos no durabas tres minutos para hacerlo o sea era mucho tiempo y ahora que los maestros están como que pues dando clases tienen que hacer muchas cosas bueno depende también de qué maestro hay otros maestros que nomás se pueden hablar así como nosotros estamos platicando pero pues hay otros maestros que sí o sea de que le echan muchas ganas y pues si tratan así como de que de buscar muchas cosas y preparar una clase y todavía de que pues preparan una clase y dicen ay bueno a ver cómo se acaba esto y así que es mucho más sencillo de que estando en en un salón de clase y usando un pizarrón normal o no este y formas muy pedagógicas estaba viendo ayer cuantier el video de una maestra que utilizó una marioneta para dar sus clases en línea la verdad es que eso es la verdad es que eso es vocación de los profesores una vocación verdadera porque sus alumnos aprenden a pesar de las dificultades que puedan estar teniendo por estas formas de enseñanza pero pues creo que cuando hay vocación y que estoy seguro que muchos o la mayoría de los profesores en México la tienen pues se vencen las barreras y pues se crean oportunidades nuevas formas de enseñanza para para sus alumnos sabes que yo no sé por qué pero tengo muchas amigas que son maestras pero o sea literal un montón o sea no no sé por qué tengo tantas amigas bueno para esto nosotros ya vamos a regresamos al aire estamos en solo negocios radio y el tema en el que estamos hablando el día de hoy es acerca de la educación de manera virtual aquí en México y nuestro regreso a clases entonces ahorita estábamos platicando que los profesores tal vez son las personas que más sufren en pues todo este acto virtual y yo estaba comentando que tengo muchas amigas que pues son docentes bueno maestras de que a nivel básico y a mí se me hacía bien bonita de que ver como que sus fotos también de que ponían de que no pues aquí preparando todas las cosas para mis alumnos y luego así como que poniendo de que ponían de que su escritorio así todo bonito chiquito y luego acá atrás también como que un montón de cosas y luego no sé si viste mucho de que yo lo vi en Twitter y después lo vi en Face pero era de que como que una galería de fotos donde salían como que muchos maestros que tenían como muchos adornos aquí como de bienvenidos como que para motivar a los niños y a mí me dio mucha ternura que salía un señor así que en trajecito y así y luego acá todo esto como que súper arreglado y se veía muy bonito la verdad y sabes que eso me hace recordar mucho al artículo que te enseñé el otro día te acuerdas de que era un maestro que estaba de que súper frustrado porque no no sabía que era de que cómo usar la aplicación y que los los alumnos estaban como de que no profe no se agudite nosotros lo apoyamos y que nosotros no se esto y si este si usted necesita que se presente algo nosotros lo enseñamos cómo y si no puede pues nosotros lo ponemos ahí en pantalla y así que eso es lo que debe suceder tiene que haber solidaridad entre alumnos y profesores que tanto los alumnos entiendan que muchos de los profesores pues tienen dificultades para dar sus clases de manera virtual así como muchos profesores entiendan que muchos alumnos tienen dificultades para aprender en las modalidades virtuales ya que requieren pues muchos de ellos requieren realmente la presencia de un educador para poder aprender y pues así mismo pues de parte de los padres de familia que entiendan a los profesores que pues es algo nuevo para todos este no estaban preparados totalmente para para cambiar la modalidad de enseñanza este porque pues de un día a otro de un mes a otro cambiar la forma en la que se enseñan las clases pues si es bastante fuerte es como si en tu trabajo te dedicas a hacer hamburguesas y el día siguiente te dicen que ya no va a haber carne de ninguna ni de pollo ni de carne ni de res ni de puerco pues pues te metes en un lío porque no sabes qué es lo que vas a hacer entonces pues sí hay que tener esa solidaridad entre padres de familia y profesores al igual que pues también los profesores también tienen que tener solidaridad con los padres de familia que entiendan que pues muchos de los padres de familia tienen dos trabajos o sea trabaja el padre la madre tienen dos trabajos no tienen siempre el tiempo suficiente como para poder estar al pendiente de sus hijos y pues que se entienda eso este que hay que el las dificultades que afectan que afectan a las personas son muy diversas las situaciones familiares también son muy diversas no podemos tratar de juzgar con una sola digamos un solo estándar a todos los padres de familia ni a todos los profesores ni a todos los alumnos la verdad es que yo creo que esto está siendo difícil no solamente para los profesores sino también para los alumnos y los padres de familia todos la gente sufriendo oye sabes que justo cuando estabas diciendo eso de los papás me recordó mucho a lo que se ha estado diciendo pues desde que se vio que la pandemia pues iba para largo que era que no importaba como que en qué año hubieran estado los niños que cuando se termine la pandemia pues ellos iban a entrar al año que les correspondía es decir que si ellos por ejemplo este lunes 24 de agosto que entraron van a tercero de primaria pero los papás decían no meter a los niños si la pandemia o el regreso a clases digamos que ya de manera presencial inicia en enero los niños que no inscribieron o sea que no fueron inscritos por sus papás en la escuela pues entrarían de que al ciclo que les corresponde no en vez de no entrar desde que deberían o sea de que saltarse no sé de que por ejemplo medio año que ustedes pueden decir ay pues que tanto es medio año pero medio año en educación básica yo siento que es un montón porque si de por sí aquí en México teniendo las clases normales y presenciales hay un montón de personas que no saben leer de corrido que no saben escribir correctamente que no saben de ortografía que no saben de matemáticas entonces ahora que muchos papás a lo mejor desobligados o con algún otro tipo de circunstancias o sea de que pues si tienen algún otro problema de que por ejemplo que no cuenten con televisión o que no tengan como que esa capacidad de supervisación a sus hijos de que no sé que se los tengan que llevar con ellos a trabajar o whatever pues lo entendería pero pues si hay de que papás que pues están dejando a la deriva de la educación de los hijos como de que ay pues para qué no se inscribo si va a ser en la tele pues está gratis y probablemente ni siquiera pongan a sus hijos a ver la tele bueno la escuela ¿no? ahí es cuestión de que pues los padres de familia entiendan que la educación es lo más importante para una persona para una sociedad porque si todos nos educamos si educamos a nuestros hijos si nos educamos nosotros es realmente lo que nos va a llevar al progreso como sociedad y pues como país actualmente somos de los países que más bajo salimos en las pruebas que miden qué tanto sabemos o qué tan bien estamos en cuanto a educación que es como la prueba PISA estamos muy mal entonces pues si deben entender los padres de familia que la educación es el camino para salir de la pobreza en el caso de las personas que se encuentran en progresa que son millones de personas en México sin educación no hay progreso entonces ánimo vamos a seguir echando ganas este creo que tenemos la fortaleza para 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 oye Jesús y de hecho o sea yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones de que la educación que los papás le dan a sus hijos es la herencia más grande que le pueden dar porque pues literal es con lo único que los hijos van a vivir o sea de que les puede dar una casa y los hijos pueden venderle y perder todo el dinero o los hijos no sé o sea hay muchas cosas pero algo que literalmente los hijos nunca van a perder a menos de que tengan algún accidente y pierdan la memoria pues la educación que ellos tuvieron y todo el aprendizaje y el dinero que los papás invirtieron en su educación pues eso es algo que definitivamente va a ser lo que pues lo mejor que los papás les pueden dejar a sus hijos y mis papás o sea siempre me han como que inculcado de que ese sentido de que pues la escuela es lo más importante que nos van a dejar ellos y así es tienes toda la razón en esa frase la educación es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos este así que si tú tienes hijos ahorita que pueden estar muy chiquitos pues inviártelo mucho dinero en su educación que estoy seguro que cuando estén grandes te lo van a agradecer bastante oye y sabes que una de las cosas que que me gustó es que pues a pesar de de que pues en sí no hay clases en físico o sea de que pues está en línea si van a mantener este pues los azuetos ¿no? entonces entran el 24 de que a ver la tele y los puentes pues van a ser de que el 16 de septiembre el 2 de noviembre el 16 de noviembre el 15 de marzo y el 5 de mayo o sea porque tomando en cuenta que el ciclo escolar de primaria secundaria y prepa pues bueno sí pues es todo el año ¿no? y este los periodos vacacionales por ejemplo yo leí que iban a ser del 21 de diciembre al 6 de enero lo normal ¿no? o sea no no los extendieron ajá y en semana santa pues igual o sea van a ser de que del 29 de marzo a el 9 de abril entonces pues también o sea como que igual pues ok está bien o sea porque el 29 de marzo pues les dan las dos semanas que son y y ya pues se piensa que va a concluir el ciclo escolar el 9 de julio que yo dije oh my god hasta el 9 de julio es un montón pero después me puse a pensar que pues si es básicamente el tiempo que dura el ciclo escolar a nivel primaria o sea de que pues porque yo dije ay no manches o sea los de la universidad salimos de que es mayo y ellos van a salir en julio ahora ahora no va a haber excusas de que por el calor no voy a asistir a mis clases porque pues vas a estar en tu casa y bueno para los que tienen ay de verdad que tú vas a estar en tu casa y pues no hay excusas de que no vas a tomar las clases porque hace calor oye no pero es que ahora la cosa es que gracias al calor se va la luz ah bueno no pues es que si o sea fue la luz profe lo siento si o sea es que tú sabes que si si hay sectores que o sea el calor como que afecta y no sé cómo se llaman estas cosas pero los transformadores todo el sistema de energía eléctrica se ve afectado por el calor entonces pues ahí hay otra manera de faltar no se crean pero pues sí este yo creo que pues es bien difícil que faltes a clases nada más porque de plano si ya no quisiste meterte porque pues vas a estar en tu casa pero fue un gusto platicar contigo Jesús este como cada dos semanas que te invitamos pues estoy muy agradecida de la mera plática que tuve contigo no sé si quieras despedirte este bueno este te agradezco mucho Ana por la invitación este a la audiencia esperemos si les haya gustado esta plática que tuvimos y pues ánimo este hay que echarle todas las ganas a la vida ok bueno adiós y recuerden sintonizar solo negocios radio gracias